Lo que hace al trabajo de CENEPA, la Municipalidad de Asunción, por esas propiedades que están descuidadas y que ya con advertencia anticipada hablan de infracciones o investigaciones a través del Ministerio Público. ¿Quién tiene más datos en lo que es la capital del país en esa lucha contra el dengue? Nuestra compañera Vivian Urbieta. Hola Vivian, buenas tardes. Buenas tardes Diego, un saludo también para todos los televidentes. Y así como mencionabas, la Municipalidad de Asunción sigue realizando intervenciones dentro de la capital ya que se concentra el 95% de los casos de dengue. Y un total de 40 funcionarios se desplegaron para esta intervención ambiental y durante este operativo los trabajadores realizaron la limpieza de una casa en donde se encontraban no solo malezas Diego, vamos a ir viendo en la imagen, además una pileta completamente abandonada y contaminada. Habló el director de riesgo, Iván Cáceres, quien explicó que el dueño de la propiedad va a ser multado y además se le va a cobrar por la limpieza en metros cuadrados de la propiedad. Escuchemos lo que nos decía en esta nota. Y la tarea de esta intervención que estamos haciendo es entrar a limpiar toda la casa, que estaba lleno de maleza, que parecía una selva. Entramos, limpiamos todo con motosierras, con todos nuestros funcionarios. Estamos limpiando todo y luego se va a hacer un drenaje de la pileta, que tiene una pileta en el fondo, que está todo lleno de agua. Están tratando de ubicar, van a ubicar la cuenta corriente catastral, luego se estaría aplicando las multas respectivas, cada uno que va de, una multa leve va de 8 millones y una mediana es de 25 millones para arriba y puede llegar hasta 170 millones dependiendo de la, y luego se carga también lo que es la limpieza que se hace por metro cuadrado. 12 con 20, las multas leves serían desde 8 millones de guaraníes. Parece, me da la impresión, Vivian, que si a uno no le tocan el bolsillo, no termina por tomar conciencia acerca del medio ambiente y por sobre todo la salud pública de la gente. Así mismo, Diego, y es por eso que están ellos incurriendo en estas multas, que como decía, bien decía, las multas leves serían desde 8 millones hasta 25 millones. Pero para recordar un poquito, Diego, vamos a ir mencionando cómo fue evolucionando lastimosamente este caso de dengue, en lo que va en los últimos años. En el 2011, Diego, los casos sospechosos de dengue fueron 48.629 casos sospechosos. Los confirmados llegaron a 27.103 y la muerte a causa de esta enfermedad 62. En el 2013, los casos sospechosos, mira Diego la cifra, pasaron los 150.000, los casos confirmados 130.000 y la muerte 252. Ahora, ¿cómo nos va en este 2020 en lo que va prácticamente a un mes del año? Los casos sospechosos ya se pudieron registrar 43.079 y los casos confirmados 2.653 y hasta el momento la muerte de 4 personas. Y recordemos que 11 fallecimientos vinculados al virus se descartaron y unos 22 siguen bajo la investigación para ver si la causa fue o no el dengue. A ver qué reportan mañana, porque recordemos que cada viernes el Ministerio de Salud da a conocer su lista actualizada de personas que quedan descartadas de este mal, de las que quedan con la enfermedad pero confirmada y el dato que siempre duele, personas que fallecen como consecuencia del dengue. La fecha son solo 4, pero probablemente mañana, viernes, actualicen esta lista fatal, Vivian. Así mismo, sí, porque son varios de los casos investigados. Y sí o sí, mañana de por ahí tendremos alguna buena noticia. Ojalá, ojalá que sea así.